Christian Bach. Pues, ¿qué te puedo decir de Christian? Christian es mi compañera de toda la vida. Yo creo que duré más con ella que solo, vamos, ¿no? Es la mujer que me inspiró, que me puso... Ella sí me puso, hace rato me preguntaban, los pies sobre la tierra. Pienso que Christian me puso los pies sobre la tierra, que me dio dos hijos maravillosos, que me enseñó a amar, ¿no? Creo que ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido. No tiene sentido. No vale la pena, ¿no? Es una mujer que... Que para mí, pues, esto de transitar del cuerpo, ¿no? A lo que venga, creo que... Que es verdad, porque siempre estaré en mi corazón. Siempre ha estado. Sí que te acompaña permanentemente. Sí, constantemente está en mi corazón. Y le extraño, fíjate que le extraño cada vez más.